¡Hola, hola! Encantado de conocerte y te doy la bienvenida al mundo de los Team Pokémon. Es el profesor Mostachudo. Ah, no, es el profesor Serval. Pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Bueno, lo de siempre, ¿no? Se viene. Ah, bueno, Moonsledge. Yo creo que este fue el primer videojuego, no. El segundo videojuego que ya no salía el profesor Oak así de primeras. Porque creo recordar que en plata y oro también salía. En la tercera generación ya no lo sé. Ahí salía el profesor Abedul. Vale, los Pokémon y los humanos convivimos como amigos. O al revés. Bla, 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 ¿no? Lo típico. Vale. Elige tu fotografía. Uf. Ah, bueno. Ya podemos poner el nombre. Pues le vamos a llamar. Aquí se ponen las mayúsculas. El. El pingas. Exactamente. Soy el pingas. Vale. Aquí está el rival, ¿no? De toda la vida. Es obviamente el rival. Se llama de toda la vida de Dios. Cagarro. Así es como se llama. El cagarro. Muy bien, el pingas. Ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Bueno, a mí le dame ya un chimpocomón. Déjate de historias. Que yo he venido aquí a Sinnoh a darme de hostias con todo el mundo. A pesar de sus esfuerzos, el equipo de exploración todavía no ha conseguido dar con el extraño Pokémon variocolor. Un Shiny. Y ahora dos rojo. Hostia. Tremendo pero lo que tengo, ¿no? Vale, aquí. Si no hay una. Poción. Es una mierda de videogame. Vale. Confirmamos. Una mierda de videogame. Y una Nintendo Switch. Tremendo auto-spam, ¿no? De su consola. Aquí puedo poner el reloj en hora. O eso era en otros videogames. Ah, mierda. Tenía que haber cambiado la configuración de los textos. Para darle ahí todo rápido. El pingas. Cagarro ha venido a buscarte hace un ratito. No sé qué quería. Solo dijo que era una emergencia. Pues ahora vamos a ver al señor cagarro. Vale. Opciones. No. No quiero guardar. Vale, aquí. El marco. Siempre hay que poner el marco más rasulón. ¿Cuál es el marco más rasulón? Ahora lo veremos. Cuando digo stop. Yo creo que era el último este. El 24. Animaciones. Ver. El primer tipo de combate. Cambio fijo. Sí. Poner motes. No sé qué. Giroscopio. Giroscopio no. Guardar automáticos. Sí. Mostrar motes. Sí. Volumen de la música. Igual le bajaría un par de tonitos. Para el tema del copio. Volumen de los gritos. Bueno. Depende. Si son de Folagor. Igual lo pongo al mínimo. Sí. Guardando los cambios. Let's go. Ahora sí. Vamos a ver al. Al señor cagarro. Me voy. Señora. Ah. El pingas. No vaya solo por la hierba alta. Los Pokémon salvajes podrían atacarte. No pasaría nada si tuvieras tu propio Pokémon. Pero. Como no es el caso. Vamos a ver el pingas. A ver pingas. ¿Dónde vive el pingas? ¿Tú? ¿Conoces el pingas? Ah no. Vamos a. La casa del cagarro. Está la casa del cagarro. Pues no tiene pinta. Pueblo hoja verde. Vale. Aquí tiene pinta de ser la casa del pingas. O iba del cagarro. Eh. ¿Quién eres? ¿Y qué vendes? Tengo prisa. ¿Cómo que qué vendo? Te vendo así con la cabeza. Ah. Hola. El pingas. Hola. Hola. El pingas. Vale. Pues vete al lago. Yo te voy a josear todo lo que pueda en la habitación. Se ha dejado una cosa. No me cierro la puerta. Hombre. Si voy a entrar igual. No ves que tengo la llave. A ver señora. Usted me da un mapa. Mmm. Vale. Vamos para arriba. Esto es allanamiento de morada. Pero bueno. Da igual. Será mejor que me lleve la bolsa. Y la guía de viaje también. Ah. El pingas. Que sí. Que vamos al lago. Que se tiene que dar la situación forzada de peligro. Vale. No dice nada más. Porque no hay pokebolas. En serio. Me meto aquí a mimir. No. Sería ya demasiado creepy. Vale. Pues nos vamos al laguito. Let's go. Ahí voy con mi perolo. Esto te mete un cabeza así. Pum. Te destroza. Ruta 201. Te la metí como ninguno. Ahí está el cagarro. Sí, lo hemos visto. Vamos a buscar el gyarados rojo. Un poco de... ...de Pokémon plata, ¿no? El gyarados rojo. Ah, vale. El gyarados rojo estaba en el lago este, ¿no? Eso contaba la leyenda. Pero esto no es Pokémon Sol Silver Por cierto, igual ese juego algún día lo traemos Porque ese sí que era un remake acertado, no este Este no se lo encurra mucho Fijaros el agua No tiene sentido que parezca tan real En un mundo tan yuppie Oh, casualmente se deja en un maletín con las Pokébolas Que por cierto, me voy a pillar a Piplu Yo en mi partida en su día, hace 700 años, en el 2006 Fue cuando salió el original Me pillé al Piplu Tenía el Empoleon y con el Empoleon me pasa el videogame Ojo Son dos periquitos que les podría meter un cabezazo Con tremendo perolo y matarlos Pero no, son Pokémon Hay que luchar con Pokémon Vale, ¿y cómo veo lo que hay en el interior? No No, Mon que no Pillamos a Piplu Ahí está Primer combate Pokémon Un Starly salvaje Te corta el paso Adelante A ver Meter un destructor Ahí están todo el morro Oh, te la tanqueo fácil Crack Ahí están Todopico Golpe crítico Pues nada, lo típico de cargarse el primer Pokémon De dos hostias 12 de experiencia Qué lamentable bueno, era nivel 2 normal ah, bueno, que se ha pillado el tortue, que cabrón oh, no pues hemos joseado los pokémon pero el pokémon me lo quedo quien se lo encuentra, se lo queda a ver, que agarro no entiendo nada, en fin, vámonos de aquí alpingas mi pokémon ha resultado herido en el combate si nos atacan otros pokémon, podemos vernos en apuros pues nada, nos piramos de aquí venga, ve yendo, yo te sigo vale ahí voy con mi perolo os habéis dado cuenta que ostras que en el pokémon arceus el personaje chico es muy similar a este con el gorro, cuando tenga el gorro, claro no entiendo nada no sé que habrá no sé si se habrá enfadado o qué bla 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 venga que sí ahora aquí avisamos a nuestra vieja doña cabezona de que nos tenemos que ir en un viaje a buscar chimpocomón que de eso va la vaina el profesor selva del pueblo arena el pingas creo que deberías ir al pueblo de la arena a verlo y explicarle por qué te viste en la necesidad de usar uno de sus chimpocomón no te preocupes seguro que lo entenderá no sé qué vamos, espera ponte esto anda has recibido un par de deportivas vale ya podemos correr sin pulsar ve, imagino no esto ya es otra generación inclina del todo vale sí que inclinemos la palanca vaya ahora corremos como Forrest Gump o podemos andar así tremendo avance vale por aquí que en verdad no hace falta ni que me cure los pokémons ala me piro vamos a casar el cagarro a ver qué dice hola qué tal qué tal qué pasa por tu casa vale el cagarro no está aquí el cagarro no está aquí tú dame cosas no me da nada dónde está el cagarro ¿qué? otro pollo así le voy a tener que dar en todo el pico vale este es ya de nivel 3 cuidado toma 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 otra y ahora me da otra hostia bueno gruñido pues yo también gruñido ¿qué pasa? bueno ya te estás canteando con lo gruñido bueno no le quito ni mierdas obviamente pero es que él tampoco me quita ni mierdas esa era la idea vale uno más para subir de nivel y aprender qué sé yo de hidrobomba estaría bien un starly salvaje no será el tercero que vemos destructor toma en toda la boca bueno este vamos a spamearle guantazos porque si no vamos a estar aquí tres horas toma destructor oh mierda oh no me ha bajado el ataque vale al pozo vale subimos de nivel esa era la idea pistola de agua vale ya me puedo pirar de aquí tranquilamente lo digo por si hay gresca con esta señorita o con el cagarro que ese tiene la tortuga eh oye quita de en medio ah pero si eres tú el pingas el viejo ese no es que tenga no es que le tenga miedo pero tiene los tornillos un poco flojos en frente da igual yo me piro chao ala así que va rápido no el man este ya ha pillado el chimpocomo nada se pira y este que no ha soltado el maletín en todo el rato ah por fin has venido te llamabas el pingas ¿verdad? deja que vea al pokemon de nuevo veamos vaya vaya este pokemon parece bastante feliz muy bien no se hable más voy a regalarte a piplup ahora que es tuyo quieres ponerle un mote si le vamos a llamar wet ¿por qué? porque está wet no se ha chivado el otro man y por eso se ha pirado vale deja de darme la chapa señor y me tengo que ir al pueblo a avisar de que me voy a completar tu pokebes pokedex ahí está la pokebes es un dispositivo que no se que que no se cuantos y que registrarás todo para mi ¿por qué? porque eres un esclavo del profesor mostachudo sin nariz que si que vale que mucho texto oh dios velocidad de texto rápida pero bastante rápida vale dame la chapa enséñame que en el centro pokemon se curan los pokemon y que en la tienda se compran cosas oh este edificio con el tejado rojo es el centro pokemon el lugar donde se curan los pokemon heridos en combate hay un centro pokemon en casi todas las poblaciones excepto en tu pueblo que ahí ya es tu vieja quien te lo cura y este edificio con el tejado azul es una tienda pokemon en la que en ella puedes comprar y vender objetos y medicinas como eres un entrenador novato no podrás comprar mucha cosa pero es que esto te desanime en la economía en el pueblo hoja verde es un poco lamentable la verdad uy uy otra cosa el pingas no tendrías que decirle a tu madre que vas a ayudar al profesor serba con la pokédex puede que tengas un viaje que tengas que viajar bastante lejos así que deberías seguir a avisarla vale me suda los cojines déjame entrar aquí que yo voy a comprar pokebolas mucho texto vale señora vengo a comprar pokebolas tengo 8000 bueno la economía en pueblo oja verde no te creas tú que es tan mala puedo pillar 20 pokebolas perfectamente y 2 honor bol extra puedo pillar 5 pociones madre mía en otros juegos empezabas con menos pasta oja se nota que está pensado para que te lo compres bueno si veis flashes rojos y cosas raras ya sabéis por qué es por temas gráficos oh pero bueno en teoría debería no molestar mucho oh ahí está wet voy a echarle un pistola de agua a ver qué hace sí sí bájame el ataque que esto es ataque especial pollo ahora te has canteado venga dale ahí pupitajo en el ojo otros pupitajo en el ojo que ahora quién es el más fuerte 19 puntos de experiencia messi oh dios mío oh vidoff este debería pillarle más que nada porque te valía para corte te valía para surf te valía para la típica prosti de meo cascada también podía hacer vale vamos a volver al pueblo a lo que me den la gorra del suaj a ver señora que me piro por ahí que sí que en casa a las 11 vale lo que tú quieras qué tienes el pingas no me digas el profesor se lo va te ha pedido que hagas algo tan importante es maravilloso deberías hacerlo sí sí es una gran idea mandar a tu hijo de 10 años a explorar el mundo ah mira el pingas tengo algo que te vendrá muy bien has obtenido la guía de viaje metes la guía de viaje en el bolsillo de objetos clave consulta esta guía de viaje cuando encuentres algo que te llame la atención o tengas dudas es posible que contenga las respuestas que buscas o igual no un viaje lleno de aventuras en compañía de estos chin pokémon oye y si me apunto yo también hombre sería lo lo lógico al menos hasta que cumpla los 15 ¿no? ¿cuántos años le echáis al cabezón este? 12 o por ahí ¿no? que sí que señora que me piro que me da igual oh siento venir así sin avisar ¿está aquí cagarro? pues no no está oh habrá salido ya entonces no sé qué hacer el chiquillo iba por ahí gritando algo de una aventura y luego desapareció se me suda todos los cojones avisar en casa que sí que ya me lo encontraré oh le tengo que dar el paquete cuando vea al señor cagarro vale que sí que mucha mucha suerte ah bueno falta la boina del swag por cierto los soniditos son los mismos que en el Pokémon Colosseum Pokémon Colosseum que vuelvo insisto da 80.000 vueltas al Pokémon con espada da 80.000 vueltas a los Pokémon Ultra Sol y Ultra Pinga da 80.000 vueltas a este pero claro donde la Gamecube y ahí es donde se ha quedado Nintendo en gráficos de la Gamecube para que avanzar si los Pokémon ya venden así por sí solos vale Pueblo Arena hay arena hay arena sí efectivamente por esto se llama Pueblo Arena por aquí que hay una Pokébola o un antídoto pues sí había arena en el Pueblo Arena vale vamos por aquí ruta 202 ah bueno que se viene tremendo tutorial de capturar Chimpocommons vale enséñame a capturar Chimpocommons está como se llamaba Amalia un Bidoff un Bidoff hay que capturar ahí está oh se lo tanquea fácil bien ha bajado sus PS ahora puede usar una Pokébola a ver cómo usas la Pokébola os habéis fijado que ella tenía 10.000 de pasta se nota que es hija de millonario jiji has visto que fácil si no si los tutoriales todo sale a la primera pero luego pones así que si que dale de hostias que no sé que que luego le tires la Pokébola que compres más Pokébolas vale esas me las da de gratis y lo llevo a saber no compro vale espero no tener que pillar un Starly o un Bidoff cualquier otra cosa que sea distinta a esos dos me sirve ah bueno se viene la pelea joven joven Richie te desafía pero es un Framia y no se mueve ahí está anda mira que raro no será Pokémon Starly Starly brillantes pues escupitajo en el ojo ah bueno que ataca primero ala se acabó la tontería escupitajo en el ojo tiro certero subimos de nivel y si oh no que lástima me han matado al periquito o es un palomo no hombre no y me ha alejado no era que en los Pokémon de ahora iban a respetar el tiempo del jugador no iban a salir Pokémon aleatorios y los entrenadores no te iban a ver a 50.000 kilómetros pero bueno es un remake del clásico bueno clásico entre comillas ah bueno que esto era de agua no también pero bueno hemos quitado bastante de clase ole adiós a que tienes más Bidoff no será una coleccionista de Bidoff madre mía los sopapos que me cremos vamos pipup 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 ala parla oh no oh no dice porque no gano nunca hombre igual si solo tienes Bidoff pues al final tienes Pokémon de mierda píllate otro es en plan que no es carmienta no tiene un Bidoff no le sirve y se pilla otro Bidoff este si me gusta vale no quiero matarle de un putiaso vale no le mato de un putiaso bolsa pues que boda seré un maestro Pokémon y lo pillaré a la primera por supuesto a ver que nos dice bueno tampoco la gran cosa que nombre le pongo le voy a poner lo suyo sería ponerle chispitas no algo así pero le voy a poner el el bol bolio no el voltio no voltio igual es muy cursi ¿dónde está? va a caber justo el calambrazos el calambrazo se ha unido a tu equipo a ver legolas oh, no digo yo ¿en este juego subirán todos los chimpocomón a la vez? o me he fumado 7 digo que si comparten experiencia o no, no lo sé intimidación pues igual es buena que tenga intimidación en todo el ojo impact sueno eso ya no mola en todo el ojo malicioso, bueno, eso da igual mientras sea bajarme estados y cosas let's go ah, vale, sí que suben todos a la vez eso es bueno oh, no vaya, impresionante me gusta el concepto de quitarle los dineros si les ganamos a ver, por aquí aparecerá algo distinto deberíamos pillar un beat off de hecho vamos a pillar un beat off eso, eso, tírame gruñidos que me sirve a ver, bolsa eh okeybola por cierto, no sé si estoy grabando o no si, si estamos ojo que la embraza subió a nivel 4 oh, aprendió impact sueno hemos capturado la primera este se va a llamar obviamente m o 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 a una opción me sirve vamos a ir a luchar contra semana porque yo era muy de luchar con todos para luego poder pasar libremente y no me digas que hay que luchar contra esta ah bueno que se pira menos mal qué pesadilla de de monigotes eso jode mucho que venga de luchar contra siete entrenadores y diga combate uno de esos 20 millones de clones de las enfermeras joy no sé si los juegos nuevos ya seguirán saliendo o todavía o ya las han quitado han caído en la cuenta de que no puede ser a no ser que sean clones hechos con la máquina que hicieron a mewtwo y por aquí no puedo pasar no pues me tiro vale donde ha dicho que tenía que bueno lo típico no de saltarse a los diálogos y no ver ni miércoles vamos a ir casita por casita relajado no pues nada no vamos a molestar ahí a la peña que da jubileo por aquí nada no esto es aquí dándole a la switch como cabrones niño guardate eso que te lo quitan uno que da lecciones vale ahí está la tienda vale aquí había que hacer no sé qué con con este man no había que vender relojes algo así no porque reloj esto es la escuela edificio jubileo y este no nos va a dejar pasar no vale hay que ir a la escuela de entrenadores pokemon ¿dónde está eso? bueno vamos a ir luchando paulina te desafía se parece sospechosamente a la chica que había en el bosque ojo aquí ya tiene un vídeo fall 7 toma sí sí tú dame que yo te doy más toma joder toma escupita madre mía, eso de que suban los tres a la vez Es un poquito una locura Ahí, ahí, dame todos los dineros Por vencer, que me los ha ganado Luego esto fomenta el que los niños en los colegios Se juegan los dineros Los tazos, las cartas, todo Ojo No será ese el mejor Pokémon de todos, ¿no? El Magikarp, ojo Oh, qué pena, no ha tenido ningún efecto Toma, hombre Por cierto, había algún juego en el que Magikarp Hacía más cosas aparte de salpicadura Creo que tenían placaje, ya hay cosas raras Ahí está Fácil No Pero gracias por preguntar, videogame Vale, pistola de agua Solo tiene tres ataques este bicho ¿Por qué no aprende más? Vamos ya a nivel 9 Así que nada, que contaros Bueno, ya lo he contado, ¿no? El tema de que Este fue el juego De la Nintendo DS Cuando dije, esto ya se está yendo de madre El tema de los Pokémon Porque eran ya 490 y no sé cuántos Y llevaba como 500 horas ya jugadas Y todavía no tenía la La esta completa, la Pokédes Y a las 400 y pico horas Me dijeron el tema de cómo conseguir al Espiritón Y ya fue como demasiado Digo, vale, llevo no sé cuántas horas Y esto no lo he descubierto Digo, como cuánto he estado perdiendo aquí Vale, luego eso El ponte todos los días Al transferir con los cartuchos Sage in Pokémon Vale, ¿dónde estaba la La escuela? ¿Es esto? Ah, sí, hay que darle el paquete Cierto No me acordaba ya de Del paquete Ah, es un mapa Ah, perdón Son dos mapas Vale Pues ya tengo mapa Me sirve Ciudad Piritia Pirita Bueno, pues yo voy a ir para allá también Que te den morcilla, cracka Vale Y si hablo con esta waifu ¿Qué pasa? Nada, ¿no? Y esta aquí Echándose un LOL Estos son los típicos listillos, ¿no? Ostras Me he metido en un marrón Escolar Joaquín Espero que solo tenga teletransporte Y no me trolea Como empiece con confusión y con mierdas Rayo carga Vete a tomar por culo ¿Qué cojones? Que me va a reventar, ¿no? Básicamente Vale, uso poción No se vea yo que iba a tener ataques eléctricos esta cosa Ah, bueno Uno que sabe esquivar ¿Os acordáis en la serie cuando le hacían un ataque al Pikachu? Que decía las esquivar Y el Pikachu esquivaba Vale, a tomar por culo Menos mal Si no me revienta Vale, tenemos una de 7 Sin haberle ni tocado Oh, qué pena Bueno, ya me he pillado aquí Que me han abierto la cabeza Así que me voy a curar Y ahora vamos a ir a la otra empollona Que seguro que también nos revienta la cabeza ¡Ai, niña! Vamos a darnos de hostias Sin camiseta Otra que tiene un abra Venga, escupito ajo en el ojo No, hombre, no Otra vez rollo carga Encima se sube el ataque especial El guarro Esto ya me mata Seguro Sí, casi Bueno, menos mal Otro ataque más Y me destruye Bueno, nivel 10 Es mi banal A subida de nivel Vale Vale Ahora sí Me piro de aquí Esos niños Están mamadísimos También Vaya casualidad Que te metan un ataque Que justo Se sube el ataque especial Para meterte más daño Serious business Bueno, el tema de los payasos Había que hacerlo Sí o sí Y este man A ver, a ver Una cosa te voy a decir Uno no puede ir por ahí Diciendo que es un entrenador Si no tiene un poco de reloj Estos son los típicos Que te paran En plan Necesita un seguro para el coche Tenga aquí unos minutos No sé qué Vale Dame un Un poco de reloj De esos Ah, bueno Vale Vamos a buscar los payasos Aquí he visto uno Payaso Te he pillado Crecen Sí Vale Un cupón de tres ¿Dónde estaba el otro payaso? Habíamos visto uno aquí ¿No? Pero este no cuenta Ah, bueno Sí Sí Pueden llevar Llevar objetos Cupón tres Falta otro payaso ¿Dónde está el otro Peepo clown? Aquí está Eh, sí Madre mía No se le ha dado en lógicas O sea Todas las respuestas Que hemos Tenido que dar Han sido sí Vale Ya tenemos Poker reloj No sé para qué Esto te contaba Los pasos ¿No? Vale Ah, estos son los Poker reloj Pulsa el botón R Para acceder al Poker reloj Y toca la pantalla Para usar Las distintas funciones Mantén pulsado el botón R Para cerrarlo Ok Esto era porque Tenían que poner Cualquier cosa En la pantalla Táctil Efectivamente Tres por tres Eh, no funciona Bueno Bueno, whatever Esta marca pasos El estado Loche en poco Món La hora La hora está bien Ostras ¿Y cómo cierro esto? Ah, vale Eso va a estar ahí Todo el juego No me jodas No, en serio Quítame eso De la pantalla No mames No se puede quitar Va a estar así Todo el juego No me lo puedo creer Ay, Dios mío Ah, vale Que hay que mantener El R Y se quita Vale Menos mal Que susto Vale Habrá que ir por aquí No lo sé No me acuerdo El juego En su día Solo me lo pasé Una vez Vale Caña vieja Me sirve Y esto ¿Dónde da parar? Ostras Si, Wingull Pero ¿Y la elfa esta que dice? Si, tiene pinta Fijaros el agua No tiene sentido Que se vea tan bien O sea Es como Que es lo único Que no es Pocho Por así decir Del vídeo Que hay A ver Que el juego Está bien Pero Claro Solo si Si es tu primer Arche en Pokémon Vale ¿Por aquí ¿Qué hay? Quiero pillar un Un Gyarados Algo así Poderoso ¿Qué es esto? Un Budeu Pues ni me suena Dale un puti a su Hombre Eh, no chupes No chupes ¿Quieres chupar? ¿Quieres aprender Lo que es chupar bien? Que te succiona en todo Mira Checate esta Ala Vas a chupar tú Por ahí Guarro ¿Esto qué es? En invierno Cierra su capullo Para protegerse Del frío En primavera El capullo se abre Y esparce polen Pues vale Nada que objetar ¿No? Eh No No le voy a poner mote Pero bueno Es tipo planta ¿No? Igual no sirve Vale Yo quería pillar Lo de allí A este lo voy a matar Más que nada Por Por La experiencia A ver cuánto sube Va Medio nivel Nada más Y nada menos A ver qué hay por ahí Antiparaleciador Con esta ya he luchado Ahí podría mirar A ver si Igual miramos Si hay algún Magikarp A ver ¿Dónde están Los objetos Clave? Esto como se usa No pican ¿Cómo que no pican? No pican Pues nada Que los den por culo Como se da la vuelta El man Ay dios Los ratatas Estos Fuera Era nivel 6 Eh Poca broma Vale Este man No quería luchar En ningún momento Pero esta sí Otra que casualmente Se parece a las 5 chicas Que hemos visto Anteriormente Son clones Ah bueno Chica Verónica Saca Al sucapindas En todo el morro Desarrollo Bueno Eso no mola Abatidoras Me va a reventar Ah que mi Pokémon Tiene insomnio No me puede dormir A ver Bueno bueno Nivel 8 Nivel 5 No se que Tal Uno que aprende No se que Otro que sube De nivel Oh Que fuerte eres No se que Este que dice Que dice Como Hay unas rocas Bloqueando el camino Dentro De la hueva Pero creo que Se podrán romper Con el Con el Movimiento oculto Del Pokerreloj Como que el Pokerreloj Ya tendría que tener Golpe ronca Pues igual Tengo que volver Al edificio ese De los payasos Aquí Aquí tan payaso Que si Bueno no lo se No he visto la tele Igual aquí hay que Pillar el golpe roca O algo A ver tu crack Que dices Como que aún No está lista Ah Primero necesito Una medalla De gimnasio Vale Entonces no me rayo POM POM PINY POM POM PINY POM Vale Mucha Mucha floritura Para escapar Vamos a La cueva de los Zubat, como haya Zubat me parto los cojones ah bueno, que no se puede pasar llevaba razón pero no sale ningún, si, si sale oh bueno no podría faltar el testículo con brazos en todos los video games esto no le va a quitar ni mierda no sé si lo voy a poder pillar así sin más sería lo suyo easy Budeu ha subido de nivel ¿es evolucionado algo? que si, que este está en todos los juegos vale, pues nos piramos de aquí por aquí no era en ningún momento ahora bien tengo un Geodude y tú que tienes, crack a ver, este man ya no deja pasarlo puedes ver ostras, no también es casualidad el cagarro este es nivel 10 y no tiene ya 4 ataques no, me lo puedo creer no te confíes colega esto acaba de empezar pues claro que no me puedo confiar si tienes un Pokémon tipo planta guarro toma, escupito ojo no lo juego ah, que pena prende un ataque inservible vale Tortoise tenemos que cambiar algo no tenemos nada que le haga counter placaje placaje es que normal que sea la prosti de tormenta arena WTF bueno, vamos con este yo que sé let's go calambrazos nivel 9 pues mira le vamos a bajar defensa a tope para luego darle con el Tortuig no con el Tortuig no, con el Pip Pip ah, bueno que este también se aumenta la defensa entonces hemos hecho el tonto en este turno vamos a darle carga defensa especial verás tú pues nada puro impacto hasta que se muera hostia si, si tú dale ahí al refugio todo lo que tú quieras yo te voy a ir dando chispacitos de estos paralizado jodete lo que digo yo si solo se sube un defensa porque los impactos no le quitan tan poco al principio lo muevo no bastante fuerte ostras otro más y me reviento hasta luego pues nada vamos a sacar a wet yo que sé escupita con el ojo y si quiero el ojo el geodude he perdido como es posible pues sabes que te digo que esta es la última vez que pierdo porque yo voy a ser el entrenador más fuerte del mundo ya verás el mejor que habrá jamás llegaría a ser el mejor cagarro si es que te llamas cagarro a donde vas a ir tú vale vete al gimnasio que yo me voy a curar al al chispacitos calambrazos ahí curando vale ya estaría también os digo que me gustaría capturar cosas of course ah bueno ya he estado y las he pasado un par de un poco putas con con la sabra o los sabra que justamente tenían un ataque counter y les he tenido que explicar que tenía más nivel tremenda poquebola vale vamos a ir luchando con todo el mundo esta vez he sido yo el que ha entrado al trapo joven tonino otonio vidof pringao que pasa tengo un pulipla pistola de agua en todo ojo le saco cinco niveles y no es suficiente para one socear o zubat ya empezamos a ver zubat ya estábamos tardando ya sabéis que los juegos de pokemon van a de ver zubat geodudes y ratatás da igual en que generación leas esto toma empatreno perro toma un poco lo zubat calambrazo sube a nivel 9 oh mi pobre vidof let's go y esta no quiere luchar no quiere nada no había otra por aquí que era un clon ah no es un clon del del tonio este como se llame mi pokemon y yo estamos siempre juntos ya verán ya verás que bien nos entendemos ha hablado en ruso los dos el mismo de antes quiere luchar criquetoto esto quieres anda mira no sé si me suena del diamante a ver que hace este man y encanto que hace esto no hay una descripción vale si la hay engatusa el objetivo es reduce mucho su ataque no me interesa quiero pegar putiasos entonces encanto es mejor que gruñido vaya o sea el siguiente ataque que vamos a eliminar es gruñido vale pístole a la guantó el ojo ahí pa pliquetot vaya nombre ahí ahí subiendo subiendo el nivel por no hacer nada esto en el original no pasaba ya lo digo yo lo que pasa es que tiene sentido porque el ser como cuantos son tres mil pokemon hoy en día pues es normal que los quiera subir indirectamente también a ver señorita te voy a dar de leches entrenadora clónica quiere luchar oh beat off madre mía ole pistola de agua en todo el ojo y a la verga golpe crítico que más quieres ala a tomar por culo el budeo este que era ah la planta está rara toma en todo el ojo oh no es muy eficaz que pena ah que me sucas lo de sucar es buena técnica el absorber el gigadrenado y toda esa mierda yo recuerdo la primera generación que había una entrenadora de un gimnasio la erica esa que tenía un bileplume y te hacía todo el rato eso y te destrozaba Starling vamos a sacar al calambrazos de momento pokemon main yo creo que van a ser en principio estos dos luego ya iré viendo lo vamos pillando por ahí el garchon tiene que estar porque era como la estrella de esta de esta generación lo malo que evolucionaba al 50 por ahí al 55 ahora bien seguramente si veo la primera evolución no me acuerdo gavite no se llamaba a ver como como os hago la envolvente chaval al que hay aquí este no lo hemos pillado con la tontería no 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 le tenemos vale si sobrevive es digno de mi pokebola pues pokebola vale nos dan experiencia que también al capturar whatafuck si se va a llamar rey palomo oh si amigos vaya dato perturbador rey palomo le subiría nivel será mi main a partir de ahora no lo sé debería quitar al geodude pero bueno ya iremos viendo que nivel vale y este era nivel 6 oh dios de todas formas quiero luchar contra los entrenadores de poder aquí porque eso es buena experiencia gratis a ver señora vamos a darnos de putias chica clónica te manda otro starley me encanta la gran variedad de diseño de entrenadores me parece la misma chica la misma chica igual no porque puede darse la casualidad de que son todas del mismo colegio y ese es el uniforme pero no son todas las mismas chicas se autoclona como los pokemon aquí se puede autoclonar beedoth ah bueno que teníamos nada más que 5 pokemon ahora tenemos 6 yo pensaba que ya teníamos 6 pero no en todo lojo perro vale pues se ha perdido la chica mercedes no qué pena cuántos dineros tenemos quiero mirarlo aquí no es aquí no venía los dineros que tenemos aquí venía 8000 voy a comprar 80 pokeball y me la voy a meter por el culo sebastián te desafía saca un macho macho peludo es que un poquito la pistola de agua ¿no? de tal ¿cómo? ha hecho un 360 pues pues ala polri paloma está a punto de subir al 7 vale ahora si lo inteligente sería volverse a curarse este mal lo hemos reventado ya bueno se lo hemos explicado a todos los del barrio una vez se los hemos explicado vamos a curarnos y continuamos por esa cueva let's go let's go let's go let's go ruta 203 madre mía lo que corre el man este ojo tienes un poker reloj te veo un poco verde en la materia cierto ¿verdad? no pasa nada todos empezamos así lo importante es querer los pokemon mira te voy a regalar unas mt y una aplicación para el poker reloj has obtenido unas mt98 por el culo te lo abrocho golpe roca oh que bueno ya ya hombre ya no quiero más movimientos ocultos una aplicación del poker reloj usa los movimientos ocultos para sortear obstáculos obstáculos y eso hay que enseñárselo a un pokemon o lo hace el reloj a ver aquí yo no veo ninguno ah mira vale ok a ver hay que enseñárselo a un pokemon a ver bolsa usar si puede este va a ser la a ver que 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 solo podemos usar tres vale o sea solo hay tres pensaba que era una emo bueno imagino que necesitamos la medalla primero mira 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 bueno vamos a luchar porque si no luego va a ser un coñazo si quiero pasar por aquí rápido y tener que bordear los entrenadores bueno por lo menos es distinto a los anteriores ya no lleva unos pantalones cortos y una camiseta roja intimidación fuck me va a reventar seguramente impaz efectivamente es super eficaz toma si viene el 7 vale adiós enrique ha sido un placer darte por el orto domingueras domingueras putas domingueras y casualmente hoy es domingo casualidad pistola de agua no es muy eficaz debería haberle hecho el destructor pero bueno da igual eso no me gusta porque encima son pokemon planta y me pueden reventar paralizador oh que buena lo he esquivado toma ahora que ahora que ojo saidak pues igual te saco a calambrazos veis al final siempre salen los de la primera generación por eso me refiero a que tienen simple que coger pokemon de las primeras generaciones para vender las nuevas por ejemplo el meter los pájaros legendarios remakes esos en otra forma lo cual es un poco absurdo o cambiarle la forma a dialga y palpia y esas otras o coger los los de la primera generación y hacer formas a lola y esas cositas no que buena no ram pam pam ram pam pam oh ahí hay alguien pues ese alguien es el cagarro no se que vendes pero no quiero comprar nada joder con el no se que vendas crack ay pero si eres tu el pingas que si que el líder no está aquí y que se ha ido por ahí vale primero tiene que haber por aquí esto y ahora tenemos que ir a las minas a buscar al otro man bienvenido al centro pokémon o sea que el golpe roca ya no es una emo en este video game sino que son te dan un puñadito de mts dos o tres y ahora cuando se te gasten se te han acabado y ya está vale el man estaba por aquí creo recordar esto es un entrenador ah bueno veis siempre hay que hablar de buenas con los npc y este man que nos dará está bastante oculto así que no me da carbón pero todavía no tenemos chimpokomon de tipo fuego vale esto son las minas no aquí había un montón de entrenadores y de zubat obviamente zubat déjame en paz si es que no merece ni la pena capturarlo ah bueno nivel 7 y sobrevive y le capturo vale sobrevive supersónico está confuso estará bien oh pajarito de twitter vale bolsa pokebola 1 2 3 4 así es como se captura crack ah bueno me sube a nivel y todo que es esto voy a aprender a rodar que es rodar eso para empezar el atacante rueda contra el objetivo durante 5 turnos esto es desenrollar desenrollar o sea que desenrollar nunca se llamó desenrollar y ahora se llama rodar vale bueno veis estas cosas imagino que eran errores de traducción en su día quiere aprender a desenrollar bueno a rodar a ver el pulimento no me convence luego acababan confusos no después de o eso era con enfado enviarlo al pc leen por culo al zubata vale y esto what vale vale oh dios el man donde está ah bueno que era un entrenador todo el rato operario manel que raro que saque un macho pues se lo voy a explicar todo el ojo ah bueno un mejor ataque del juego indiscutiblemente toma otro escupitazo y te deja ya de tonterías hay ahí subiendo el nivel una poti ojo el piedras este como es débil espero matarle de un golpe efectivamente experiencia gratis ataque ala esto ya empieza a molar o sea si me sale el el cagarro con el tortwig le voy a dar con el ataque ala y ya está lo que pasa es que necesito más nivel todavía bien da un pasito atrás y observa con golpe roca puedes liberarte de las rocas que te bloquean el camino ahí está hay que romper las rocas que los prenden en pie en el paso vale pero este es el líder del gimnasio no ah vale ahí está me encanta como dice a mí y sale corriendo en plan yo soy el líder cuerda huida esto está pensado ahora que lo uses ahora vale me van a salir marzubad ¿no? ¿por aquí puedo pasar? hostia que bueno mi puta padre sonics vale hacemos la prueba de fuego nivel 9 ese sí que lo voy a capturar atadura no te mueras oh que buena robustez captúrate es una orden oh no el pokemon se escapó lanzarrocas yo creo que es el primero que se escapa de todo lo que llevamos quiero capturar un onix quiero capturar un onix onix con todo lo grande que es y luego era una mierda de pokemon no tenía mucha defensa especial ole si le vamos a llamar obviamente Mipo John Ah no, John se escribía J-H-N Mipo John Vale Lo voy a enviar al PC y ya veré como reorganizamos el equipo por ahora si estamos bien lo quitaría por por el Geodude la verdad vale, ahí tenemos tremenda pokebola que no he pillado defensa X esto lo ponen ahí como diciendo úsalo en el líder del gimnasio que si no te va a reventar vale, ya podemos ir al gimnasio imagino si, curame estos porque suena ese sonidito es nuevo peces de alguien vale, vamos a cambiar por el Geodude y ya está yo creo que las bueno, eso ya lo veré bueno, ya que estoy las voy a meter ahí aunque no es no es para meter ahí los objetos pues vaya vale, aquí vamos a comprar cosas aquí tenemos money money a ver tú véndeme cosas oh, Sanabol mayabol de estas igual me llevo un par Sanabol pero de estas me llevo 3 y de estas me voy a llevar 10 un honor bol extra vale, ya está y está la vida muy cara vale, vamos para adentro me gustaría entrar a todas las casas también esto es fácil te puedes saltar los combates o no nosotros vamos a elegir siempre el no porque somos unas ansias de subir de nivel saca a Geodude adelante pistola de agua muerta easy kill esto me recuerda un poquito al gimnasio de Brock dos entrenadores y luego después el líder que raro otro Geodude otra albóndiga voladora albóndiga con brazos muere perro a nivel 14 a qué nivel evoluciona esta vaina yo no me voy de aquí hasta que no evolucione al triple eso es mucho o no me va a elegir por favor hasta que no hermosa el Jour weed el écrate por el que nos desplazó albóndiga tivo no, no, es cierto eh, el succeeded yeah, el bel editor no, 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 si pero tampoco le raro le pague mal heavieste el mordisco venía bien para lo psíquico let's go vale, ahora sí esto se hace mucho en los chimpokomon no, esto no es es guardar una hora y 23 let's go como líder de gimnasio mi cometido es comprobar tu potencial y tus habilidades y también he de poner a prueba los pokémon que combaten contigo líder de gimnasio roko, roko alicates tú geodude pistola agua en todo el ojo paz madre mía, cuánta experiencia no, no voy a cambiar de pokémon lanzar rocas robustez maldita sea y no hubiese estado muerto ya ah bueno, que le he dado una pocial pues nada otra vez robustez no no mi pollón sube de nivel cránidos hostias que tenía un cránidos aquí no era donde se conseguía el cránidos no había un fósil o algo así no lo sé el caso es que este fue de los últimos que conseguí porque no sabía no tenía puta idea la verdad había un fósil creo what nivel 14 tú que me lo explica hostia yo no sabía que tenía un cránidos pensaba que era lo típico el guío tú el otro y ya está menos mal que tenía la super poti ostras ah bueno que le mato de una con quien te crees que estás hablando menos mal ha sido suerte en realidad ir a prender picotazos si esto me gusta picotazo en todo vale quitamos el gruñido no lo hemos dicho picotazo picotazo era de tipo volador bueno esto ya empieza a tener calité calambrazo subió al nivel 13 me ganó al 11 rey palomo al 12 ole fácil que vergüenza perder contra alguien que no tiene ni una sola medalla de gimnasio pues de eso va el juego pero es lo que hay tú has competido bien y yo no tanto según el reglamento de la liga pokemon ahora me toca entregarte la medalla de este gimnasio en reconocimiento a tu victoria así que aquí tienes la medalla lignito de la liga pokemon dámela ahí casualidad que tengo los halls para meter la medalla perfecto vale pues muy bien con la medalla lignito tus pokemon podrán utilizar golpe roca fuera de combate debería darte también esto obtenido una smt 76 te permitirá enseñarle trampa vaya mierda de movimiento quita quita fuera fuera si yo es que utiliza roco gracias a las mt los pokemon pueden aprender movimientos inmediatamente pero recuerda que se rompen cuando las usas así que piénsalo muy bien antes de gastarlas vete a tomar por saco yo pensaba que eso era un atraso el tema de que se gasten pero parece ser que lo han querido mantener así los pokemon de una misma especie no sé qué no sé cuántos pokemon variocolor si los shiny de toda la vida que son brillantes no variocolor se sientan un poco raro ¿no? en este juego esta que dice se puede ser más cutre si bueno ya me piro de aquí no parece que haya nada de interés a ver no bueno ya que he entrado y como lo saco a ver pokemon no puedo y aquí no se puede acceder al al pc de pill ¿no? eso eran los modernos ¿no? en el espada y en el escudo que podías acceder al pc de pill bueno a la caja de los pokemon vaya en cualquier lado vamos a enseñarle el zubatasheman dejamos al emeoganal ahí un momento bueno ya que estoy debería curarlos no puede ser más cutre el sonido ese ¿dónde era? por aquí manda huevos que haya que enseñarle un maldito zubat sana bol para esto ¿en serio? no me podía haber dado una master bola ¿y aquí que hay? hostia este es gigante ¿no? vale quiero probarlo vale los golpes roca ya se puede usar y aquí igual sobra muchísimo el vidrio este bueno en realidad vamos bien vamos bien de pokemones ahí está no había cosas ocultas así en estos huecos ¿no? ¿verdad? vale pues camino para atrás ah bueno que viene el cagarro ay dios mío no que no sé si había camino para arriba o me estoy fumando siete si aquí había cosas oh yes vamos a ver si sale algo nuevo por aquí oh macho que bueno picotazo oye ¿qué pasa? se ha jodido un poquito lo que es el el mapa bueno cosas que suelen pasar ¿no? pero bueno capturado esto va a pasar mucho en esta serie seguramente no lo dejamos así ah bueno que venía con cinta focus que bueno otro geodude bueno aquí podríamos entrenar un poco y salen Pokémon así pochos de guansotear el Budeu va a subir al 13 no sé si es que suba a este una Pokéball ¿dónde era que salía el Garchomp la primera evolución más adelante ¿no? poca energía muertísima muertísima vale aquí no parece que haya más tipos puro machop y geodudes para que veáis cuarta generación de Pokémon y te ponen todo el rato Pokémon de la primera generación ¿por qué? porque es la nostalgia gente de eso vive Nintendo de la nostalgia en este esta generación es la octava la novena pero sigue saliendo geodudes y matchups y eso no es que lo diga yo opina igual Canecro opina igual muchos youtubers que se dedican especialmente a los Chimpokémon es un poco cansino ¿no? en plan hay 900 Pokémon pero me pone siempre el puto Rattata el Zubat el este y el otro vale vamos a curar por tema de puntos de ataque curame todo no sé esa máquina ya empieza a sonar turbio vale pues nos volvemos era esta propia cueva ¿no? la que tenía la del golpe roca sí vale hay como dos variantes esta y luego por la izquierda que el dude te cortan el paso que raro ¿no? un hell dude en este videogame pistola de agua muérete no se muere robustez vale pero se ha quedado a un ps ¿no? te meto un guantún ya dan muy poca experiencia estos vale vamos a usar esto vale esto ni lo han cambiado sigue igual vale esto es donde nos lleva hombre otro geodube que te corta el paso robustez ¿no? tormenta de arena o la tormenta de arena arrecia zarandea pipleb pues pipleb te mete un destructor y te mueres porque tienes un ps al 16 evoluciona ¿no? o me estoy fumando 7 ya podrían vender ostras vale aquí hay que venir con bici ¿no? saquito de polvo estelar y esto a ver si me revienta ojo vaya ojo de fumado este era mi main en en el pokemon azul o sea que me lo voy a pillar confusión ole este era goz la verdad y como se llamaba os preguntaréis gol gol chuk era gol chuk norris vale esta elfa vale no se puede hacer la gran cosa vale vamos por aquí para pillar esa bolita ole destello destello estaba aquí en serio todo todo el rato en el original también te lo daban así el destello puede ser no oh no geodudes te corta el paso mira de los geodudes voy a pasar ya porque tienen robustez y son un coñazo no 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 entiendo eso de que ahora sea un movimiento del reloj es un poco whatafaka por aquí cabía no había nada y aquí en este charco esto no los usaba yo en este videogame si pican no me entero parece que no pican pero parece o es que no pican no entiendo o sea alguna vez deberían picar o un starly que raro vale por donde era el camino ojo estos son los del equipo galaxia no se viene equipo galaxia zubatirubo tremendos pokémones eficaz contra este en serio sería buen momento para josearle el monete se lo robamos ya tendríamos uno de tipo fuego que no tenemos ninguno bueno se los va a cargar el monete fácil que lo tiene al 13 ya que sorpresa como es posible hemos perdido contra un par de mocosos pues si si sacas esa mierda de zubat y el otro pues es normal anda wey te está evolucionando bueno mientras evoluciona quiero ver si se está grabando bien si let's go el primplop uno es primplop y otro primplop con con r vive solo alejado de los demás al parecer cada uno piensa que es el más que es el más importante garra metal me sirve vamos a quitarte esto que es una maldita mierda y te ponemos garra metal quiero usar la energía de la evolución hemos evolucionado a nuestro piplop en su cara y no ha pasado nada verás el pinga el trabajo del profesor se centra en la evolución de los pokémon según sus investigaciones la esencia del 90% de los pokémon está ligada de alguna manera a la evolución algunos deben experimentar evoluciones asombrosas otro motivo para seguir trabajando en nuestra poké es el pinga como le sabe el pingas pero bueno hay que ver como te las gastas no me lo puedo crear los tipos esos parecían bastante fuertes con esas pintas que llevaban pero les has dado una señora paliza me has dejado de piedra la verdad perdona me llamo telka tecla se llama tecla como mi barra espaciadora y me dedico al mantenimiento de las cajas del pc en la ciudad corazón mira te mereces un premio por haber vencido a los tipos esos voy a darte acceso a las cajas del pc desde donde quieras que esté esto es lo que es la evolución esto en el pokémon arceus creo que también estaba implementado y ya en los nuevos chimpocomón what ya que ahora las pokebolas le puedes poner pegatinas en serio a ver había bastante chuminada en el original tipo concurso de belleza no sé qué ya se empezaba a ir de madre ya el juego te estaba dando todas las señales para que empieces a dejar de jugar a esto en plan esto ya se va se va a la mierda tienes que ganar los concursos de belleza quien coño pensaría que en los chimpocomón habría concurso de belleza que no sirven para nada creo ciudad jubileo vale vamos para arriba no aquí ya hemos peleado con estos man que eran los repetidos oh un video pudiera ser ahí está llegará más tocho vale quítense del medio que paso vale lo que no sé si era por la izquierda o por la derecha vale por aquí va a ser que no es tumba rocas esto es lo que nos debería haber dado el líder del gimnasio no trampas rocas eso era una mierda vale let's go ojo este quiere pelear no que raro esta sí típico típico tengo unas flores por lo menos es un entrenador distinto señorita aroma rosa a este ya le puedo meter un buen pivotazo así y te reviento pero es tipo volador rey paloma ha subido al 13 quiere prender doble equipo que tenemos para quitarle doble equipo gruñido ataque rápido creo que gruñido a que nivel evolucionará al 20 o por ahí de ruby qué es eso a una cereza no pues toma picotazo toma por culo parece más que nada bueno me voy a callar nivel 12 ese sí que sube lento olvido vale despertar o sea que nos van a dormir nos van a tirar saníferos y mierdas hostia ya empiezan los cazabichos tú habrá bichos aquí o en nueva ruta ah bueno no seguimos con el pollo este darle salvaje te corta el paso vamos wet toma y no y no y no se podía en los nuevos recordar movimientos cuando te salga el culo o me lo estoy inventando que opinas de los pokemon tipo bicho pues que picotazo en toda la cabeza y la reviento pico picotazo click attack crudo golgador ahi esta esto me suena, vale, es que si que me suena la tercera generación picotazo en todo el ojo veis picotazo es la clave, veis como el empoleon era el mejor de esta generación no admito debate ni discusión, es que yo tenía el monferno, también tuve al mono y no era lo mismo, no tanqueaba igual vale esto creo que eran combates dobles pero existía la posibilidad de que si hablabas solo con uno, o eso me lo estoy inventando, creo que eso era en otro juego el caso es que si solo hablabas con una de las dos, se convertía en combate individual creo, a chorrisos, esto que hace todos al mismo joder no me han quitado ni mierda ojitos tiernos, esto que hace? el ataque ha bajado joder, van los dos al mismo a tomar por culo subí al nivel 14 subí al nivel 12 dragualento ostia que dices? que dices? potencia 50 15 pues esto va a tomar por saco no sabía yo que esto aprendía ataque de dragón es un nuevo eh? jajaja ya ha atacado al aire bueno igual hay que seleccionarlo bien, si no no ataca toma toma no le quito ni mierda pero bueno, ya estaría muerto au o ya me dan 1.000 pavos por combate bueno facilitó semilla last ¿esto corpse? eso es nuevo eh? eso en mis tiempos no existía. ¿Qué es eso de semilladora? ¿Semilladora la exploradora? Vamos Wet, confío en ti. ¿Qué nivel es? Nivel 6. Paso. Vale, estamos en pueblo Aroma Flor. Aroma Ugu. Aquí no había gimnasio, ¿no? ¿Y este calvo qué hace? Yo lo que recuerdo es que se podía poner como miel en los árboles y volvías. Y luego había un Pokémon ahí. ¿Esta qué dice? Ah, vale. Podemos josear las vallas. Ahí en su cara. Vale, no había una regadera o no sé qué. Tú dame una regadera. Gracias. Vaya meloc. ¿Esta qué me da? Sellos a cambio de vallas. Lo de los sellos me lo paso yo por donde yo te diga. Vale, aquí ya se podrá empezar a comprar repelentes. O es un lujo. Despertar, no sé qué. Cuerda huida, repelente. Buah, qué bien entran unos repelentes. Unas cuerdas huida. Unas super potis. Que ya empiezan a hacer falta. De estas, porque tengo solo 4, voy a pillar 10. Bueno, igual me canteaba. No voy a pillar nada. Me piro. ¿Qué hay en esta casa? O un calvo. Sí, hay que poner miel, pero ¿de dónde se sacaba la miel? Se podía comprar. Bueno, estos cracks ahí obstaculizando todo. Aquí había objetos ocultos. Seguro. No se van a quitar, ¿no? Aquí ya ha entrado, ¿no? No. Ah, bueno. Picoteo. ¿Y esta qué dice? Mucho tiempo por el alma flor, no sé qué. O sea, no podemos pasar por ahí. ¿Por dónde es entonces? Por aquí. Esto te recuperaba 10 PS, ¿no? Que no es mucho. No, no quiero plantar nada. Este juego iba de pillarte toda la valla del juego y no plantar nunca más. Entra el valle eólico, sí. Que eso estaba por aquí. Vale. Y aquí no pasas. ¿Cómo que no pasó? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ah, vale. El color más flor. Estaba mirando el niño este que está ahí en ese árbol amarillo y ese es el árbol que se puede poner miel para atraer Pokémon, pero en este juego se ve más tocho. Bueno, igual es porque lo estoy jugando en una pantalla gigante. Eso también puede influir. Ah, vale. Ya se han quitado de aquí estos cracks. ¿A qué dice el man? Ah, que están aquí para josear la miel. Winnie the Pooh. Ay, ay. Jutiazos. No sé, es un poco lamentable, ¿no? Lo que tienen. Yo aquí con un tremendo de Sprintflap. Hostia, eso como me envenené. Poca broma, eh. Nivel 17 ya. Te cagas. Vale, esto era el Kakuna, ¿no? De la generación. De la tercera, ¿no? De esta. Toma. Fortaleza. Tremendo ataque. Toma. 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 Muere. El Budeu ese no evoluciona, ¿no? Anda. Este tenía dos evoluciones, ¿no? Luxio, este era bastante feo en comparación con la tercera sus garras emiten electricidad con tal intensidad puede debilitar sus rivales vive en grupos pequeños solo espero que Nintendo no me ponga copyright estaría bastante jodido Staravia este evolucionaba a otra cosa o ya se quedaba así de feo raraptor me suena falta otra ah bueno que este ahora quiere luchar by the way que pasa croc que me sacas wow tremendo de zubat ala de un golpe a tomar por culo ha perdido que raro no que inesperado llave de la central vale aquí habrá miel vale eso me sirve pero se podrá comprar imagino que si no aquí yo se que había objetos ocultos y spameabasela pero ahora no caigo vale eso de dejar miel en un árbol servirá si luego apago la consola y regreso otro día imagino que si ah eso es lo que quería vale este man es el que nos vende la miel me sirve me sirve muchísimo vale esto vale esto es el valle eólico aquí quiero ver que pokemon hay ostias este si que no suena del flotador en el pescuezo yo quiero este aunque luego te salían a patadas no no bueno vamos a matarle y ya pillaremos otro si sale hola tío como mueve la colita otro pelotazo pongo en todo el pescuezo vamos a ver que más hay aquí no aparecía el globo ese aquí también dependía de la hora tú o sea no salían los mismos tiempo común de noche que por el día qué putada ojitos tiernos hostia le he quitado entre poco y nada no vale si sobrevive lo capturo si no pues nada vale un golpe crítico que casualidad el pachirisu no evolucionaba ni nada no golpe cabeza el placaje aquí aquí yo sé que salía el drift y será bueno pachirisu otra vez no le quita ni mierda no no le quita ni mierda otra ostras anda mira mira buena el garra metal bueno vamos a ver si se puede capturar a este no le voy a poner ni mote a este no le voy a poner ni mote porque va a ser uno de esos que no van a servir para nada a ver que más hay a ver que más hay a ver que más hay a ver si no lo mato de una a ver si no lo mato de una vale golpe crítico lo malo es que ya tenemos como muchos de agua no teníamos el Sidak que más teníamos este no nos enviamos al pc y fuera ya iremos viendo es igual le ponemos surf y a tomar por culo una poción me sirve creo que el drip balloon ese el globo salía por la tarde en la versión original aquí a saber bucial te corta el paso pues nada no va a salir nada nuevo un combate yo creo que vamos a hacer este combate y lo vamos a dejar por aquí porque estoy mirando y se nos está yendo de madre ya glamour este era muy tanque el maldito gato y encima es más rápido vale, pues retrocedo bueno, igual este no pero la evolución sí era un gato gordo no tan gordo super tanque era muy bueno era muy bueno ese budeu ese no va a evolucionar en la vida no mi pollón sube al 13 ala clac ah bueno pero tengo la llave clac, clac la puerta se ha abierto bueno pues entramos aquí si no me sale un entrenador de boca ah bueno justo ah, se pira y nada vamos a guardar aquí porque se nos va de madre ¿cuánto llevamos? 2 horas 7 pues son 2 horas 7 de episodio que no está mal bueno cuando uno se lo pasa bien pues el tiempo pasa volando ¿no? así que espero que os haya molado este primer episodio y ya traeremos más con la calma cracks así que eso dejaros ahí me gustas porque si no ya sabéis con la calma y con la parsimonia de cuando apetezca